Este éxito dorado es solo para usted, señor Wick. Talla 42 regular, ¿no? Sí. Y así empieza. Desafíalo a un combate. Si ganas, tendrás tu libertad. And when I see you, I'm gonna take what I want, so... I'm in. Yeah. You ain't real hope, y'all. Got yourself, yourself. Y'all feel the wrath of hell. You got yourself, yourself, yourself. Many try, many die, could be one or war. Get it bloody. Welcome this moment. El Baba Yaga. Por favor. You got yourself, yourself. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. Sí, aunque no es así. You got yourself, don't you? Oh, yeah.